I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago. Hello guys and welcome a new channel, today is Friday and we talk to talk, to answer comments, to various reflections, and like every Friday I know I always ask the video the previous week I think I will answer the number 36, because the video that is published today, I don't have time to watch, let me comment. siento la necesidad de aclarar esto casi todos los viernes pero eso últimamente como hay gente nueva y bueno pues estos meses atrás se ha ido suscribiendo gente nueva poquito a poco para que poquito a poco hemos ido creciendo y hemos llegado a 9.000 seguidores así que estoy súper agradecida súper feliz eso pues estáis entrando gente nueva y bueno pues eso y por eso ya os comenté que cuando llegas a los 9.000 seguidores iba a sortear esta gabardina de aquí ahora me da un poco de pereza ir a buscar la gabardina bueno ya sabéis que de vez en cuando pues las marcas me suelen mandar productos para que os enseñen entonces todo esto no sería posible sin vosotras y vosotros estoy súper agradecida entonces voy a sortear esta gabardina que es de shame pero de la línea dentro de shame hay diferentes líneas gamas mold o algo así creo que se llama que es como una línea de ropa un poquito mejor de mejor calidad esta gabardina está valorada en 80 euros eso ponía precio de partida es de muy buena calidad vale ahora lo dicho me da un poco de pereza pero cuando haga ya el sorteo final y cuando decidamos quién va a ser la ganadora o el ganador pues ya traigo aquí la gabardina pero bueno es una gabardina que es súper chula pero a ver a mí me gustan las gabardinas pero luego no no sé ponerlas no me veo con ellas vale y como era una colaboración y tenía la opción de pedirlo pues dije venga voy a coger esta gabardina pero no la he utilizado la tengo con etiqueta está sin estrenar sin uso también es verdad que me confundí cogí la talla l y me viene un poquito grande de mangas me viene un poquito grande de hombros pero bueno si le pones un jersey gordito por debajo tal y cual a ver que lo podría llevar a la calle pero pues me queda un pelín grande entonces es la talla l para que lo tengáis en cuenta y y eso que a lo largo del vídeo a lo largo del vídeo os diré os diré cuáles son los requisitos para entrar en el sorteo pero bueno os eso lo vamos a dejar para después vale ahora nos vamos a centrar lo dicho somos 9000 personas es una pasada nunca no sé cuando abrí el canal pues nunca llegué a pensar que iba íbamos a ser tantos aquí como estáis entrando gente nueva aprovecho para deciros que tengo listas de reproducción ya sabéis que en youtube pues hay diferentes pestañitas no tenéis inicio vídeos shorts directos bueno yo no suelo hacer directos hay una pestañita que es a ver que no me viene comunidad ahí es donde a veces pues os comunico que he subido un vídeo o si he tenido algún problema y no he podido subir el vídeo pues también os comunico los mensajes pero hay otra pestañita que es listas de reproducción y he intentado hacer pues varias listas de reproducción pues para que podáis encontrar más fácil los vídeos y si alguien tiene curiosidad de ver lo que hacía en el año 2020 2021 pues podéis ir ahí tengo puesto blogs 2023 blogs 2021 os tengo que decir que todavía la carpeta de los blogs 2022 y 2023 sí que están llenas la de 2021 no me ha dado tiempo porque tengo que ir escogiendo uno por uno todos los vídeos y ir clasificando los requiere mucho trabajo y lo hago en tiempos muertos que pueda vale pero tengo la carpeta personal la carpeta de charlamos y son vídeos más íntimos por si me queréis conocer un poquito mejor ir a la carpeta personal o donde voy clasificando estos vídeos de los viernes hay una carpeta de contexto comentarios o charlamos o algo así lo digo pues porque como hay gente nueva pues bueno pues para que lo tengáis en cuenta y nada vamos a ir a contestar los las preguntas que me dejasteis en el vídeo del viernes número 36 estoy un poco me he sentado un ratito así a descansar y me ha entrado como hay la tontera esa como el bajón hay que a gustito sentada y tumbada entonces estoy todavía un poco aplatanada pero bueno poquito a poco ya voy espabilando ya voy entrando en calor por cierto no os he comentado pero he tomado una decisión he tomado una decisión muy 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 importante muy importante y nada saldrá saldrá a lo largo de este vídeo lo he dejado como medio para el final también muchas cosas muchas sorpresas muchas sorpresas en este vídeo de hoy que ya lo veréis más adelante ya 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 irá saliendo he hecho los deberes he clasificado un poco las preguntas y vamos aquí soy nueva seguidora tuya y no sé esto de los viernes qué es esto de los viernes para dejarte preguntas pues sí bueno yo creo que ya ha quedado contestada la pregunta los viernes pues me dejáis preguntas tal y cual si queréis contestar o sea que os conteste algo cotilleo cotilleo no cotilleo reflexiones cualquier pregunta me podéis dejar otra pregunta con qué ong colaboras lo comentaste por encima en un vídeo vale pues sí a ver no es una cosa que ya habéis visto que lo que mente en un vídeo así por casualidad yo no voy fardando por ahí que colaboró en una ong o en dos o en tres vale pero surgió el tema y ya sabéis que yo soy súper natural no tengo pelos en la lengua y que hablo mucho y que cuento todo a veces pienso que cuento demasiado y me lo decís ane no hace falta que te justifiques ane no hace falta que contente contestes tantas preguntas pero soy así entonces si colaboramos con dos ongs uno es unicef que es súper mundialmente conocido y otros cedar creo es que ahora no me acuerdo muy bien cedar o algo así es una ong que ayuda a los inmigrantes a la gente extranjera que viene de fuera y bueno pues colaboramos con estas ongs desde desde que le conozco a mi marido vale en realidad era mi marido el que colaboraba él ya con cuando empezó a ganar dinero con sus primeros sueldos decidió que quería pues aportar su granito de arena y cuando me conoció a mí pues pues hemos seguido hemos ido aumentando el dinero cada equis tiempo porque te suelen llamar oye podríais aumentar un poquito la cuota tal y cual y bueno pues no voy a decir todo el dinero que damos pero damos una cantidad de dinero importante importante este viernes habéis dejado unas cuantas preguntas hay una que me ha dejado como tres o cuatro así que bueno muy bien muy bien porque así tenemos contenido para el viernes sigue con los vídeos de los viernes a mí en particular en particular me gustan mucho y para que tengas contenido ahí va mi pregunta en otro vídeo dijiste que los niños van a un colegio de pago y que se quedan en el comedor y que pagabas casi 600 euros al mes en esta cuota también entra el comedor simplemente es curiosidad porque aquí en barcelona en colegios concertados con comedor por tres uy hay que se me había eso en barcelona en colegios concertados con comedor por tres niños ya nos pasaríamos de los 800 euros y no es que aquí se tengan los sueldos altos vaya ni la mitad que dices de lo que cobráis vosotros en barcelona se está bastante mal en calidad de vida es cobrar para pagar a ver esto viene porque yo en un vídeo pues dije pues lo que ganábamos a ver alguien me dijo a ne ganáis más de equis dinero y yo dije pues si ganamos dinero ganamos mucho dinero pero os comenté que bueno que también teníamos muchos gastos pero bueno porque nosotros queríamos vale al final muchas veces es lo que pasa que cuanto más dinero tienes pues más gastas más gastas bueno que ya me estoy yendo por las ramas a ver en me estáis esta persona me comenta que en un colegio concertado en barcelona con tres niños hay que pagar más de 800 euros bueno en nuestro caso no es así bueno mis hijos mis hijos van a un colegio concertado y pagamos el comer el comedor son 100 euros por cada niño el año pasado este curso no he mirado bien este curso pero el curso pasado eran 97 98 euros el comedor por cada niño entonces bueno vamos a redondear y vamos a decir que son 100 euros por cada niño vale entonces ya son 300 y lo que es la cuota la cuota de enseñanza es ahora tengo duda eran 86 85 86 es que ahora no me acuerdo vale pero luego como también tenemos que pagar material y es verdad que el material no nos quitan mensualmente es cada equis tiempo también pagamos cuotas para apima que es la asociación de padres también pagamos para las excursiones que va aparte tal y cual pues digamos que la enseñanza también sale por unos 100 euros unos 100 euros al mes o sea sería por niño 100 euros el comedor y 100 euros pues la enseñanza vale que son 200 euros por niño entonces más o menos eso pagamos nosotros 600 euros al mes porque tenemos tres niños tú me estás comentando que en barcelona hay que pagar unos 800 euros pues sí que sí que es más alto que aquí en euskadi en principio bueno los sueldos a ver yo os comenté que en euskadi pues se ganaba bien y es verdad o sea los sueldos aquí son más altos comparando con el resto de con el resto de españa pero bueno no sé hasta qué punto habrá sitios en barcelona que también se gane igual que en euskadi no sé o más incluso más que en euskadi es que tal eso es un poco relativo no o sea yo generalizando es verdad y bueno no voy a seguir hablando de esto porque voy a meter la pata y yo que sé y voy a hablar demasiado pero bueno eso es lo que pagamos nosotros con nuestros hijos esta es una amiga que no es de euskadi pero bueno ella sí es de euskadi pero en estos momentos vive fuera de euskadi pero me dice ane te mando una dosis enorme de paciencia una pregunta para cuando un café tú y yo pues cuando quieras si vienes ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo por privado por instagram por por email y ya está y quedamos cuando quieras a ver lo de te mando una dosis enorme de paciencia es porque es que a veces tengo cada comentario y esta vez no vamos a tener no voy a contestar mira hay una hay una que no sé si es que se ha hecho porque estuve bloqueando porque esa gente que está todo el rato diciéndome hay tal tal ya es que me aburre y me cansa entonces yo creo que ha vuelto a una de estas porque sólo me escribe y me está echando en cara todo el rato es que tú no reflexionas porque no sé qué es que deberías de reflexionar es que tal y yo ya me he cansado o sea después me podéis decir una vez dos pero la misma persona y todo el rato con la misma historia con la misma historia y nada esta vez ni la voy a mencionar ni voy a leer lo que lo que me ha escrito vale para el viernes llevaste a tus hijos a la guardería antes de que empezaran a la escuela y si es que sí a qué edad los llevaste y por qué los llevaste ya trabajabas entonces o todavía no bueno pues a ver cuando me quedé embarazada dio la casualidad de que justo se me acababa el contrato laboral y justo presentaba la tesis doctoral presenté mi tesis doctoral embarazada de el haya o de irene mi hija mayor mi hija mayor perdón y ahí fue como a ver yo tenía ya 29 años bueno ya cuando nos casamos con 28 años ya estábamos buscando el bebé que fue una búsqueda larga algún día a lo mejor os lo cuento que yo creo que os he dicho algún viernes algún viernes que no tenga preguntas o que no tenga así mucho contenido y el o sea os hablo sobre ello a los 29 años pues yo ya decidí que a ver que ya eso 28 29 pues que queríamos ser padres y porque ya estaba llegando a los 30 y bueno pues era una buena ocasión yo trabajaba en donosti muy lejos se me acababa el contrato acababa la tesis doctoral y era un momento fenomenal para ser madre es que si no no iba a encontrar el momento y me quedé embarazada entonces fui al paro vale se me acabó el contrato fui al paro y genial porque tuve dos años dos años y pico de paro pues lo que había cotizado años atrás entonces fenomenal nació mi hija me quedé embarazada seguido del segundo y justo cuando nació mi segundo hijo eso claro antes antes no había tantas ayudas la baja de maternidad ahora creo que son un montón de semanas no sé cuántas semanas son una barbaridad en mi época eran 16 eran como cuatro meses no llegaban a 4 16 semanas no no llegaban a los cuatro meses entonces cuando mi segundo hijo ya tenía cuatro meses yo ya se me acababa el paro no sé cuatro o cinco meses se me acababa el paro ya eran dos años los que habían pasado entonces yo ya quería reincorporarme al mundo laboral o sea ya necesitaba poner en marcha porque bueno tanto estudio tanto sacrificio dos carreras era doctora y digo bueno tengo que reincorporarme en el mundo laboral entonces empecé a hacer un curso de un curso importante de fundición y eso me ayudó a reincorporarme en el mundo laboral tuve que dejar en la guardería a mis hijos y digo tenía nada cuatro meses cuatro o cinco meses cuando le dejé en la guardería le tenía pues un año y cuatro meses se llevan justo un año pero antes de nacer y digo empecé a llevarle a mi primera hija a la guardería unas horitas para que yo también pudiese dedicarle tiempo a mi segundo hijo recién nacido tal y cual bueno justo falleció mi madre bueno fue la peor época de mi vida mi marido viajaba un montón la peor época de mi vida entonces les llevé a la guardería mis hijos han ido a la guardería desde recién nacidos y con él haya con mi tercera hija también pues yo sólo tenía cuatro meses de baja y cuando mi hija cumplió cuatro meses la peque también a la guardería o sea que voy a tenía que trabajar tenía que trabajar y no había otra no había otra yo pues desgraciadamente pues pues eso no tengo una logística familiar imposible era imposible hay las madres y los padres que los padres también ahora ahora tienen unas bajas larguísimas larguísimas vamos hoy en día ya qué suerte que las bajas duran un montón y así que los coles las guardas tienen menos trabajo pero pero bueno bueno pues ya está entonces ahora me queda un bloque de preguntas que están relacionadas con mi peso con con que engordado yo sólo comenté en este vídeo y aquí es donde os voy a dar la noticia pero antes de dar la noticia os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer para conseguir esta gabardina vale voy a sortear la gabardina en agradecimiento y va a ver yo pues quería pediros que me siguierais también por instagram vale pero sois muchas las que me habéis dicho que no tenéis instagram y lo entiendo entonces al final bueno pues en mi red social fuerte es youtube es donde pues tengo ingresos es donde las marcas me mandan productos entonces voy a ser buena y he decidido que no os voy a exigir que me sigáis por instagram aunque os lo agradecería muchísimo muchísimo entonces yo sí que os voy a pedir un comentario voy a ser muy buena que me digáis ane quiero la gabardina sorteo o algo así ane quiero participar en el sorteo y que me digáis y te sigo por instagram o ane no te puedo seguir por instagram porque no lo tengo y también os digo joder pues si tenéis porque bueno muchas veces ane yo soy una muy mayor ya no entiendo de instagram tal y cual pues bueno si tenéis alguna hija sobrina prima nieta da igual cualquier familiar pues decirle oye seguirle a ane porfa me llamo los retos de ane y que me digáis ane yo no tengo instagram quiero la gabardina pero le voy a decir a mi sobrina que te siga por instagram vale a ver nada solo solo os pido eso que me dejéis un comentario y el próximo viernes pues el próximo viernes o dentro de dos viernes a ver cómo ando de tiempo pues diré quién es la ganadora o el ganador vale entonces yo no voy a coger ninguna aplicación para hacer el sorteo ni nada suminadas no porque he visto que hay gente que ha tenido problemas entonces le voy a coger a mi hija a uno de mis hijos vamos a coger todos los comentarios yo voy a ir para arriba para abajo y le voy a decir el haya elige un nombre el que más te guste vamos a hacer para arriba para abajo vamos a leer diferentes nombres tal y cual y que ella haga así con el dedo pum y entonces si en ese comentario pone quiero participar en el sorteo quiero la gabardina te sigo por instagram pues ya está con eso es suficiente vale vamos entonces le voy a hacer a mi hija que escoja a tres personas y por si acaso la primera falla o la segunda falla pues elegiremos tres personas y ya está así lo vamos a hacer y bueno que se ponga en contacto bueno ya os diré cuando haga el sorteo os ponéis en contacto de forma privada conmigo claro espero que no os importe que diga vuestro nombre no bueno al final los comentarios que me dejáis son públicos y nada pues yo diré pues es esta persona os ponéis en contacto conmigo por privado por instagram o me mandáis un email y yo pues os pediré los datos de envío os podéis fiar de mí claro y pago yo los gastos de envío voy a correos y os mando la gabardina y bueno chicas y chicos vamos a entrar en el último bloque de las preguntas que están relacionadas con mi peso porque en este vídeo en el número 36 os comenté que eso que había cogido mucho peso pregunta para el viernes cuántos kilos has engordado en cada embarazo bueno pues deciros que cuando yo me quedé embarazada pesaba poquito 52 53 kilos y llegué hasta los 64 yo llegué a pesar cogí unos 10 11 kilos más o menos pues lo normal no 10 11 12 o sea llegaba a pesar 64 pues lo que peso ahora lo que peso ahora vale pues eso en cada embarazo pues no no engorde una barbaridad pues lo ideal dicen que son 9 kilos uno por mes pues yo engorde un poquito más unos 10 11 por ahí vale luego aquí hay una persona que dice la mejor manera de perder peso es comer de todo los carbohidratos no se pueden dejar ni casi reducir es que es lo que nos da energía aprende a comer me dice una persona a ver sí sí la teoría lo sabemos todos la teoría lo sabemos de todos lo sabemos todos hay que aprender a comer hay que comer de todo pero tenéis que entender que a veces eso no sirve eso no sirve y hay veces que tienes que reducir pues los carbohidratos obviamente el azúcar tal y cual hay veces que bueno pues haya gente que comería arroz todos los días pues comer sólo una vez a la semana dos a ver la teoría todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para adelgazar pero lo difícil es ponerlo en práctica y cada una tiene sus circunstancias porque al final en el peso no sólo es el comer también son las hormonas también son el estrés bueno el estrés está relacionado con las hormonas el cortisol la insulina con enfermedades igual hay personas que tienen tiroides que tienen diabetes a ver que sí o sea que es súper la teoría la sabemos pero que luego es difícil ponerlo en el día a día es muy difícil porque al final oye cada cada persona tiene sus circunstancias y yo vivo con un nivel de estrés un poco alto a veces y no me dejan y el dormir yo soy mala durmiendo el dormir es malísimo porque el dormir te genera estrés el no dormir al final sí sí o sea que es muy fácil que te digan oye a le tienes que tienes que aprender a comer de todo y adelgazar ojo claro que fácil se dice pero pues eso que oye no se puede decir está la ligera porque detrás detrás hay un mundo cada mujer cada mujer tiene sus circunstancias personales me salen ahí vale o sea entonces con estos temas pues un poquito de delicadeza de comprensión y no sabéis lo que hay detrás de cada persona vale bueno voy a seguir que es sobre esto hola veo tus vídeos aunque no comente te dejo una pregunta para el viernes que toque no has pensado en ir a un o una nutricionista me refiero a alguien profesional y con conocimientos no los que representan una marca yo hace años estuve en una y me fue estupendamente para bajar unos kilitos como quieres tú te enseñan a comer te dan pautas y no te dan cosas raras para tomar las dietas que has nombrado creo que no son muy recomendables yo también tengo problemas con los ojos tengo blefaritis por temporadas y he comprado la espuma que te echas tú me va muy bien un besito desde bilbao mira pues sois muchas las que habéis comprado la el gel limpiador que os dije y para los ojos y la verdad es que es una maravilla bueno aquí nos hemos salido un poco del tema a ver que sí que estaría guay ir a un nutricionista y tal y cual pero pues antes de ir a un nutricionista necesito solucionar otros temas de mi vida de ver el momento o sea esto no es venga hoy empiezo a hacer dieta pum te tienes que ver mentalmente te tienes que ver te tienes que ver la situación y no es tan fácil venga vas a una nutricionista te dice comer esto esto y esto y para casa que la verdad es que está bien pero yo lo que necesito es como más apoyo o sea porque un nutricionista igual te dice tatata pero luego yo necesito alguien que esté pendiente mío por eso acudí a herbalife en su día porque cuando te metes en herbalife y sé que no es bueno dicen que tal y cual bueno yo no me voy a meter en valorar eso tienes un grupo de apoyo impresionante las 24 horas que te animan que te tal que te tal entonces lo guay de herbalife es eso ya sé yo he hecho ducan hecho ducan en mi vida he hecho dos o tres veces sé que no hay que hacerlo pero he hecho la dieta keto pero es eso que a veces no sirve con comer de todo no o sea tienes que hacer como un algo fuerte para empezar para ver que estás adelgazando motivarte y luego poquito a poco intentar igual si comer de todo y adelgazar me explico a veces yo tampoco veo mal hacer la dieta keto empezar a hacer la dieta keto porque necesitas como una motivación de adelgazar un poquito rápido y luego ver que estás adelgazando y seguir vale no sé si me explico bueno lo dicho yo no soy nutricionista y no soy la más indicada para dar consejos sobre eso pero yo hablo desde mi desde mi experiencia vale y por supuesto que me he planteado ir a un nutricionista por supuesto que sí y ahora y ahora es cuando os voy a dar la noticia os voy a dar la noticia aquí hay una persona es que yo os dije que para mí cuando me puse el dio en el año 2020 septiembre fue como un antes y un después yo antes de ponerme el dio pesaba 55 kilos y cuando quería y de hecho quería adelgazar un poquito hacía como un esfuerzo y bajaba a 53 súper rápido tal 55 kilos o sea madre mía quien los cogiese ahora ahora peso 63 ayer me pesé pesaba 63 ahora estoy que cuando veo el número 59 soy súper feliz y antes pesaba 55 y de verdad que fue ponerme el dio hormonal y fue como un cambio y el boom ponerme en 60 kilos súper fácil y estancarme en 60 y no sé qué me pasa que no puedo vale igual he adelgazado a 59 en algún momento y bajaba a 59 pero ya estoy en 60 es como hice y me habéis dicho los médicos según los médicos ginecólogos todos dicen que el dio hormonal no engorda que no tal que cual que por eso mismo quise darle una oportunidad o sea quise darle y llevo tres años y cuatro cuatro meses con el dio tres años y cuatro meses pero ya le he dado muchas oportunidades me puse un dio para cinco años cinco años y he decidido quitármelo he decidido quitármelo porque mira de hecho leí este comentario que me dijo pues cada experiencia es personal pero a mí el dio hormonal me provocó retención de líquidos y mala circulación engordé cinco kilos y fue quitármelo y volví a mi peso normal sin hacer ninguna dieta porque no se hace tu marido la vasectomía seguro que si te lo quitas vas a notar que tu cuerpo se deshincha un vesico preciosa bueno a ver entonces fue leer esto leer esto mira gracias no sé quién eres porque aquí cuando cojo las preguntas no cojo la persona que me lo ha escrito pero tú has sido ya la gota que ha colmado en el vaso es decir para que ya por fin por fin diera el paso y he decidido quitarme el dio he decidido quitarme el dio y mirad si me quito el dio y sigo igual porque a lo mejor oye pues sí pues ya tengo 40 años es la edad yo que sé tal y cual pues ya iré a un nutricionista oa una nutricionista y que me diga tal 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 y ya está pero antes de ir a un nutricionista quiero quitarme el dio y a ver si es verdad que pues es por el dio y ya está y bueno yo estoy ya se lo he comentado a mi marido muchas veces y me ha dicho ane adelante es tu decisión es tu cuerpo yo te apoyo has estado tres años con el dio hormonal y ya está o sea entonces esa era la noticia me voy a quitar el dio de hecho el lunes llamé a la matrona vale el lunes llamé a la matrona yo llamé a mi ambulatorio dije oye quiero cita con el ginecólogo para quitarme el dio que tengo que hacer no tengo ni idea con la recepcionista y me dijo tienes que llamar a tu matrona y lo tienes que hacer a través de la matrona yo dije bueno vale te cojo cita con la matrona pero va a ser una cita telefónica y hablas con ella y ella te dirá y yo le dije vale estupendo y me dio cita para una semana posterior o sea dije te tengo que dar el lunes siguiente entonces este lunes la matrona me va a llamar por teléfono yo le voy a decir que quiero quitarme el dio que llevo ya tres años y cuatro meses yo me lo hubiese quitado al de un año pero al final no igual no te dicen oye niña que te lo has puesto y ahora te lo quitas ya seguido entonces también quise darle una oportunidad porque según los médicos dicen que el dio no no te tiene por qué provocar que engordes o sea que no el dio no engorda entonces dije venga dale una oportunidad más dale una oportunidad más pero ya está entonces yo yo creo que es el momento espero que no me pongan ninguna pega porque mi dio es para cinco años y eso pues espero que pueda coger cita con el ginecólogo y me lo quite lo antes posible y bueno pues cada viernes os iré actualizando cómo va este tema y veremos veremos a ver si me deshincho porque mirad esta persona dice que ella cogió cinco kilos se quitó el dio y que volvió a su peso sin tener que hacer dieta sin tener que hacer dieta y mira esta vez sólo me ha escrito esta persona pero a lo largo de estos meses atrás que yo de vez en cuando saco el tema del dio que yo desde que tengo el dio estoy he cogido peso sois varias a ver iba a decir muchas pero a ver tampoco una barbaridad pero unas cinco personas unas cinco personas que me habéis escrito por privado y me habéis contado vuestra experiencia mala con el dio de retención de líquidos de tener mal humor de notar que no estabais bien y pues eso que al final he decidido quitármelo entonces ahora la pregunta por qué nos hace tu marido la vasectomía pues bueno ahora pues lo tenemos que valorar entiendo que en estos tres años y medio que han pasado casi habrá habido avances en esto hablaré con la ginecóloga a ver qué opciones tenemos porque es verdad que a ver yo tengo 40 años y ya la fertilidad disminuye yo ya no soy una mujer fértil no o sea en principio con 40 años en la fertilidad es muy bajita pero todavía hay posibilidades de que me quede embarazada y lo que no quiero es tener un susto porque bueno ya hemos tenido sustos y tal y por eso me puse el dio y pues eso que el tema que es que me da pena que mi marido se haga la vasectomía vale no vamos a traer más hijos vale lo tenemos bastante claro pero hay como un en un 99% es que no vamos a traer más hijos pero hay como un por un por ciento de probabilidades de que yo pues le pida un hijo más en algún momento de mi vida pero a ver no porque las circunstancias no acompañan vale pero yo pues hubiese traído más hijos tengo como esa me da como cosa que se haga la vasectomía me da como mucha cosa a ver mi marido lo tiene claro porque al final es difícil criar a tres hijos y no sabes lo que es hasta que no estás en ello porque vives yo vivo secuestrada por mis hijos mis hijos me requieren las 24 horas mi cabeza está las 24 horas pensando en ellos al final te privas de la libertad y es así pero obviamente lo he escogido yo y también os tengo que decir que es lo mejor que he hecho en la vida no dicen que en esta vida no te puedes morir sin hacer tres cosas traer un hijo escribir un libro y plantar un árbol yo he traído hijos quiero escribir un libro yo siempre de pequeña escribía mucho tengo un montón de diarios algún día voy a escribir un libro porque ya tengo en mente y también plantaré un plantar en un árbol bueno que me voy por las ramas que siempre me voy por las ramas seguramente mi marido será la vasectomía porque yo no quiero no quiero ni parches ni pastillas yo ya no quiero volveremos al preservativo no sé no sé ya veremos ya veremos y mientras se haga la vasectomía y todo eso pero es que me da cosa y si no o sea no porque si tuviéramos otra situación familiar mejor más apoyo estamos solos y criar a tres niños pequeños prácticamente solos es muy muy duro muy duro pero bueno también satisfactorio vale estoy es lo mejor que he hecho o sea traer a tres hijos que están sanos guapos listos es lo mejor que he hecho en mi vida mi mayor creación bueno no sé qué de largo me habrá quedado este vídeo de verdad no sé qué de largo habrá quedado este vídeo hay bueno estoy delirando un poco nada chicas y chicos yo creo que he contestado todas las preguntas y si ha quedado alguna pregunta sin contestar lo dejamos para el viernes próximo dejarme hay aquí tengo la esta persona que me dice no reflexionas porque te echas la culpa de todo no bueno bueno eso hemos dicho que no y nada chicas y chicos pues esto ha sido todo tenéis el sorteo tenéis el sorteo dejarme los comentarios dejarme lo que opináis y nada nos vemos uy me ha agotado que me ha agotado hoy me salen escupitajos por ahí bueno chicas y chicos lo que siempre os digo que espero que os hayáis entretenido yo me entretengo un montón me desahogo me hacéis compañía espero haberos hecho compañía espero veros en el próximo vídeo y ¡Gracias por ver el video!